Hola amigos, mi nombre es Ada Luz, bienvenidos a mi canal Simplemente Saludable. Hoy vamos a preparar una rica pizza vegetariana y espero que les guste. ¡Comenzamos! Los ingredientes para la pizza vegetariana son 6 tazas de harina sin blanquear, una cucharadita y media de levadura previamente puesta en agua tibia, dos cucharadas de azúcar morena, una cucharadita de sal marina o rosada, dos tazas de salsa de spaghetti, una taza de queso de soya o del queso de su preferencia, un cuarto de taza de aceite de oliva y dos tazas de agua. Y para los ingredientes, puede usted usar los ingredientes a su gusto, en este caso voy a usar tomates, cebolla, piña y olivos. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a comenzar con la levadura. Previamente remojada en agua, ya está lista. El azúcar, el aceite, y la sal. Y vamos a mezclar muy bien, de manera que todos los ingredientes queden diluidos. Ahora vamos a mezclar la harina con todos los ingredientes. Y la vamos a revolver de manera que todos los primeros ingredientes... Aquí usted ya puede usar sus manos, porque ya la cucharita quedó pequeña. Entonces vamos a usar nuestras manos previamente lavadas. Una vez que ya están todos los ingredientes bien revueltos, vamos a poner el agua poco a poco. Poco a poco lo vamos a ir vertiendo. Y tenemos que dejar que los ingredientes se revuelvan muy bien. Aquí sí vamos a quedar... La masa tiene que quedar muy suave, no aguada tampoco, ni muy dura. Si usted ve que le hace falta un poquito más de agua, le puede ir agregando. Tengo aquí un poquito de agua extra. Fue como ni el cuarto de la tacita. Entonces lo vamos a mezclar bien, muy bien. Todos los ingredientes juntos van a quedar así. La masa comienza a oler muy rica. Una vez que ya la masa está bien lista, ya suavecita, puede usar un poquito de harina para que la masa pueda... No se le pegue en sus manos, porque recuerden, no tiene que quedar dura, pero tampoco tiene que quedar muy aguada. Y la harina va a servir para que no se nos peguen las manos. Usted puede usar un poquito extra. Vamos a quitar este molde. Y vamos a empezar a amasar. No necesita amasar demasiado. El pan de la pizza es rústico. No es como el pan casero que sí hay que amasar. Entonces una vez que ya su harina está junta, todos los ingredientes, simplemente va a hacer esto. Vamos a hacer una ruedita, así. ¿Ok? Y la vamos a dejar reposar por aproximadamente unos 20 minutos. Podemos poner un poquito más de harina porque empieza a crecer y así puede no partirse. Entonces esta es nuestra masa para nuestra pizza. Muy bien, ahora sí, ya que están listas nuestra masa, vamos a necesitar una charola mediana. Esta cantidad rinde aproximadamente tres pizzas medianas. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a cortar la harina de manera que podamos sacar nuestras tres pizzas medianas. De esta manera. Queden así. Y para estirarla pueden usar un poquito de aceite de olivo en el borde. Lo untamos bien. Y vamos a poner la primera pizza. La vamos a estirar un poquito con nuestras manos. Y después vamos a usar nuestro rodillo. Al rodillo le puede poner un poquito de aceite también para que no se pegue. Y vamos a empezar a estirar. De esta manera. Que muy bien. Ya cuando la pizza está estirada, la masa. Al molde le podemos poner un poquito de aceite para que no se pegue. Al momento de cocinarla. La puede doblar de esta manera. Y la vamos a pasar al molde. Primero le vamos a poner la salsa de espagueti. De manera que pueda abarcar toda la masa. Toda, toda. Una vez que ya tenemos la salsa de espagueti. Vamos a comenzar a poner primeramente los ingredientes. El queso va a ir al final. Así, la pizza puede absorber todos los sabores de los vegetales. Y como les dije, ustedes pueden escoger todos los ingredientes que quieran. A mí me encanta la pizza vegetariana. Es muy deliciosa. Y aparte que puede aprovechar los nutrientes, ¿verdad? Que tiene cada vegetal. La cebollita le da un rico sabor a la pizza. Y personalmente a mí me encanta la piña también. Me encanta también con jalapeños. Sé que muchas personas no comen picoso. Pero usted le puede agregar lo que quiera. Brócoli. Este, espinacas. Todo lo que usted guste. Y el queso. Este queso es hecho de soya. La soya es un frijol. Y es muy rico. Muy nutritivo. Y no tiene la grasa saturada, ¿verdad? Que tiene el queso normal. Pero es opcional. Usted puede poner el queso de su preferencia. Y así va a poder disfrutar una deliciosa pizza. Así va a quedar nuestra pizza. Y la vamos a dejar reposar otros 15 minutos. Así como está. Mientras tanto, vamos a poner nuestro horno a 380 grados. Una vez que está lista nuestra pizza, la vamos a poner en el horno a 380 grados Fahrenheit o 193 grados centígrados. Bueno, aquí está nuestra pizza. Se ve deliciosa, ¿no es cierto? Soya, una vez que está cocinada, la podemos mover del molde. Y la podemos cortar. Y así todos vamos a poder disfrutarla. Esta pizza es muy nutritiva. Tiene, no tiene ingredientes dañinos o tóxicos. Son ingredientes naturales, como ustedes pudieron ver. Todo es, este, natural. Entonces, a veces nuestros niños vienen llegando a la escuela o tienen mucha hambre. Es bien rápida, bien rica y sobre todo muy nutritiva. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra receta de nuestra pizza vegetariana. Y si les ha gustado, por favor, pónganle like y pueden suscribirse para recibir más recetas. Muchas gracias. 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 Gracias.